Quedémonos un rato más Sin conversar con nadie Cada momento en el que estás La eternidad se abre Pienso que estoy perdiendo el tiempo Repitiendo las mismas viejas formas de movimiento No hay nada por aquí, no hay nada por allá No hay nada por ninguna parte Tengo que confiar en mi amor Avanzar sin temor Dar un paso para adelante No hay nada por aquí, no hay nada por allá No hay nada por ninguna parte Voy dejando atrás Lo que no me hace más feliz, feliz Voy dejando atrás Lo que no me hace más feliz, feliz Quedémonos un rato más Sin respirar el aire Somos estatuas de cristal Si las golpeas se parten Siento que estoy perdiendo el tiempo Repitiendo las mismas viejas formas de movimiento No hay nada por aquí, no hay nada por allá No hay nada por ninguna parte Voy dejando atrás Lo que no me hace más feliz, feliz Voy dejando atrás Lo que no me hace más feliz, feliz Voy dejando atrás Lo que no me hace más feliz, feliz Voy dejando atrás Lo que no me hace más feliz, feliz Voy dejando atrás Lo que no me hace más feliz, feliz Voy dejando atrás Lo que no me hace más feliz, feliz No hay nada con ninguna parte No hay nada con ninguna parte No hay nada con ninguna parte No hay nada con ninguna parte